Bienvenidos a las cápsulas educativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Desde el Comité de Seguridad estamos realizando una serie de tutoriales dirigidas a que vuestros acercamientos a la montaña sean más seguros. El riesgo cero no existe en las montañas, por lo tanto tenemos que estar preparados para la posibilidad de que aparezca un accidente. Saber comunicarse, llamar, pedir ayuda es imprescindible. Aquí vamos a hablar de ello, de cómo llamar al 112. Adrián Brito, ingeniero en telecomunicaciones. Y Montañero nos va a hablar de ello. Hola amigos, existe una leyenda urbana muy extendida que afirma que se puede llamar al 112 sin cobertura. Esto no es del todo cierto, ya que hace falta la cobertura de alguna de las operadoras disponibles en la zona en la que estemos llamando. Si no existiera cobertura de ninguna de ellas, esta llamada no podría ser posible y deberíamos movernos hacia zonas altas para intentar buscar dicha cobertura. Sí es cierto que se puede llamar desde un teléfono móvil sin una tarjeta SIM, sin conocer el PIN o desde un teléfono que esté bloqueado. Todas estas opciones son posibles de manera gratuita o de un teléfono sin saldo. También es cierto que se localiza a la persona a la que llama al 112. El problema es que en montaña esta precisión puede llegar a ser de kilómetros. En cambio en ciudad la precisión es de metros. Llegado el caso de tener que solicitar ayuda al 112, conocer el protocolo de preguntas nos facilitará una respuesta mucho más rápida. Hola, mi nombre es Adrián, soy guía de montaña y estábamos realizando la excursión de los molinos. Hemos tenido un accidente y necesitamos ayuda. Hemos dejado los coches en el aparcamiento donde comienza y nuestra dirección era subir al alto del molino. Una de las personas se ha hecho un esguince de rodilla y necesitamos ayuda. Estamos en la primera parte del camino, unos 4 kilómetros desde el inicio. Si quieres te facilito las coordenadas y nada, ahora mismo en la zona tenemos mucho viento. Las condiciones meteorológicas son de mucho viento. Vale, vale, ¿están en camino? Muy bien. Cualquier cosa tenemos un teléfono alternativo que te podemos dejar en caso de que perdamos cobertura. Además, tenemos, estamos usando emisoras con el canal 7 de subtono 7. No, no sé. Muy bien, la ayuda está en camino. Gracias. Estudiar y conocer los lugares de cobertura de los itinerarios de montaña que realicemos es un valor añadido a vuestras planificaciones. Recuerda que eres el mayor responsable de tu seguridad en tus salidas a la montaña. Espero que esta cápsula te haya servido de ayuda. Y recuerda que puedes consultar más cápsulas educativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Hasta pronto.